Angélica María, tía de Daniel Bisoño, alarma por mensaje hacia el famoso, estamos tan preocupadas. El día martes, 20 de febrero, Patty Chapoy confirmó que el estado de salud de Daniel Bisoño no es bueno, está intubado y lleva cinco días en terapia intensiva. Aunque se sabía con anterioridad que el conductor de Ventaneando está hospitalizado desde hace un par de días, dos de sus famosas familiares, Angélica María y Angélica Vale, le han mandado un alarmante mensaje. Durante una charla con Venga la Alegría, su tía y prima no dudaron en externar su preocupación por el muñeco, pues durante el último año los problemas de salud lo han mantenido alejado de los reflectores de forma constante. Ay sí, mi Dani, estamos tan preocupadas, comentó Angélica María, instantes antes de que la protagonista de la fea más bella la interrumpiera y afirmara a las cámaras, le acabo de escribir. Les mandamos todo nuestro amor, que sepan que los adoramos, comentó la famosa cantante tú sigues siendo el mismo. Los amamos, les escribimos al rato, finalizó su prima, Angélica Vale. Daniel ha sido siempre objeto de aprecio profundo por parte de su tía y su prima, gracias a la influencia de Angélica María y Angélica Ortiz en su carrera artística desde temprana edad. La intervención de Ortiz fue fundamental para que Daniel obtuviera una oportunidad en el programa Ventaneando, liderado por Patti Chapoy. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.